Donald Trump ha sido declarado culpable de 34 cargos y dentro de poco leerá la sentencia que le puede llevar, debido a que se trata de un juicio penal, a la cárcel. Ojo, no es moco de pavo, pero también puede ser que salga elegido como presidente de Estados Unidos. Algo inaudito y algo muy extraño, si tenemos en cuenta que Estados Unidos debería ser la democracia más libre del mundo. Pero si eres de aquellas personas que cree que Donald Trump ha cometido ese delito y es culpable y debe ir a la cárcel y que está tratando de atornillarse al poder como puede y que incluso está teniendo un trato desleal con el fin de forzar una situación que le lleve incluso a un plebiscito popular contra esa sentencia, entonces quédate conmigo porque lo que tenemos aquí en España, si bien ideológicamente no tiene nada que ver, es muy parecido. Venga, vamos allá. Así es, hay un parecido razonable entre Donald Trump y Pedro Sánchez, si es que eres de esas personas que consideras que Donald Trump es culpable, que Donald Trump es una persona detestable, que Donald Trump es lo peor, encarna el mal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si crees todo esto, mi vídeo, el vídeo de hoy, te va a llevar a que reflexiones sobre hasta qué punto a lo mejor no estés pensando lo mismo del presidente de gobierno de España. Porque si analizamos las declaraciones de Donald Trump y las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el acorralamiento que tienen por parte de la justicia, las reacciones son muy similares. Así que, si crees que Donald Trump es detestable, ¿por qué no crees que Pedro Sánchez lo es también? ¿Por qué te muestras a favor de la justicia en Estados Unidos y a lo mejor aquí no te muestras con la misma contundencia a favor de la justicia con respecto a todos los asuntos que tienen que ver con el presidente de gobierno, con la mujer, la presidenta, que es su mujer, y con el resto del gobierno que está envuelto en varias tramas de corrupción investigada? Bien, así que vamos a analizar, para ver este parecido razonable, las declaraciones de Donald Trump y después las declaraciones de Pedro Sánchez cuando habla de esa derecha mediática y judicial que le tiene acorralado, etcétera, etcétera. Mira, lo que vamos a hacer es, voy a poner a Donald Trump, le voy a quitar el sonido y te voy a leer la traducción abajo, que es más fácil. Esto fue una desgracia. Este fue un juicio arreglado por un juez con conflicto de intereses, que un juez corrupto, es un juicio apañado, amañado, una desgracia, no nos daban un cambio de lugar, estamos en el 5 o 6% de ese distrito en esta zona. Este fue un juicio amañado y vergonzoso. El verdadero veredicto será el 5 de noviembre, las elecciones. Por parte de la gente y ellos saben que lo que pasó aquí y todos saben qué es lo que pasó. Tienes un fiscal de distrito respaldado por Soros y todo eso. No hicimos nada malo. Soy un hombre muy inocente y está bien. Estoy luchando para nuestro país, estoy luchando para nuestra constitución. Todo nuestro país está siendo manipulado en este momento. Esto lo hizo la administración Biden para herir o lastimar a un oponente, un oponente político. Y creo que es simplemente una vergüenza. Y seguiremos luchando. Lucharemos hasta el final y ganaremos, porque nuestro país se ha ido al infierno. Ya no tenemos el mismo país. Tenemos un lío dividido. Somos una nación en decadencia. Una grave decadencia. Millones y millones de personas están llegando a nuestro país ahora mismo desde prisiones, desde instituciones mentales, terroristas y se están apoderando de nuestro país. Tenemos un país que está en grave problema, pero esta es una decisión amañada desde el primer día, con un juez en conflicto de intereses a quien nunca se le debería haber permitido juzgar este caso. Nunca. Y lucharemos para nuestra constitución. Estas son las declaraciones de Donald Trump, créetela, pero en la eventualidad de que no te la creas, de que realmente crees que Donald Trump aquí está haciendo un paripé, entonces ¿por qué no creer lo mismo sobre el presidente del gobierno de España, que está utilizando básicamente los mismos argumentos con respecto a las investigaciones que le están acorralando a su mujer y, por deferencia y relación, a él también? Sí, porque eso del tráfico de influencias, para que haya tráfico de influencias tiene que haber dos términos. Como para trazar una recta hay que tener dos puntos. Uno es Begoña Gómez y el otro punto, ¿quién es? Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Cuando Pedro Sánchez dice lo mismo, ¿no? Esa derecha mediática y judicial, esos jueces judicializados, politizados, mejor dicho, que quieren hundirme, quieren resquebrajarme, pero no lo van a conseguir, están listos... Todas estas palabras, ¿no? Pues básicamente es lo mismo que Donald Trump. Quizás te puede gustar más la estética de Pedro Sánchez, pero en el fondo están hablando de lo mismo. Y fíjate, te voy a poner, para que lo compruebes, el discurso de Pedro Sánchez cuando volvió diciendo que había reflexionado lo suficiente, mejor dicho, había preparado suficientemente bien, desde su punto de vista, la defensa de su mujer. Fíjate lo que decía. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. La movilización en ese momento suponía las elecciones de Cataluña y ahora suponen las elecciones europeas. Están buscando lo mismo. Están buscando un plebiscito en las elecciones con el fin de limpiar su imagen. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Esto no va conmigo, no. Se trata de arreglar la sociedad. Lo mismo que dice Donald Trump con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Esas prácticas tóxicas que son judiciales, son informativas, son mediáticas, que él quiere reformar con reformas judiciales, reformas sobre el poder de la información, etc. Es que te puede gustar más la cara de Pedro Sánchez, pero si no te gusta Donald Trump, ¿cómo te va a poder gustar entonces el presidente del gobierno? Bueno, que está diciendo lo mismo prácticamente con palabras similares, parecida o incluso diferente, pero están transmitiendo el mismo discurso. Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Y por tanto, apela a los electores. Quiere ganar a través del voto aquello que no es capaz de... sabe que no puede ganar a nivel judicial. En fin, ¿qué opinas al respecto? ¿Le ves este parecido en el estilo entre Donald Trump y Pedro Sánchez? ¿Estás a favor de uno en contra de otro? ¿Cómo puedes justificar entonces esa incongruencia? ¿Con quién estás y con quién no estás? ¿De quién estás a favor y de quién estás en contra? ¿Y cómo se puede justificar el estar a favor de uno y en contra de otro si no es por cuestión ideológica? En fin, argumentamelo. Que conste que, desde mi punto de vista, sería una grave desgracia que los republicanos ganaran en Estados Unidos, porque son los que activan la maquinaria de la guerra, siempre. Entonces, para Europa, que siga habiendo un gobierno, una administración demócrata en Estados Unidos, sería un grave problema. ¿Por qué? Porque han demostrado a los demócratas ser los señores de la guerra, desde Bill Clinton hasta Obama, a que le dieron incluso, que es increíble, un Nobel para la paz, ¿no? Pero bueno, pero reconozco que Donald Trump es un personaje bastante controvertido y que, bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero, repito, vamos a analizar los discursos, vamos a analizar los estilos. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, observando el comportamiento, las palabras, las declaraciones, sin perdernos nada, la motivación psicológica que hay detrás para darte a ti las mejores reflexiones con las que después extraer tus conclusiones y, ¿por qué no?, tomar tus decisiones con respecto a aquellas cuestiones que te afecten a nivel personal. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.